Para el Piti Martínez, abierta por la izquierda, Ariel Rojas, va la pelota para Rojas, se viene River por la izquierda, buscando el primero en el arranque del partido, centro de Rojas, gol de Grinchy, gol de River, apareció el goleador, apareció el pib de los inferiores, apareció Seba Driuzzi, y antes del minuto del segundo tiempo, apareció el goleador Seba Driuzzi, para meter un brincazo, tremendo el palo derecho, carambola ahí adentro, River arriba, River gana, River uno, Belgrano en cero, lo hizo Sebastián Driuzzi. 40 segundos tardó River, muy bueno este pase fuerte, y el centro también con mucha violencia, esto nos da la posibilidad de acomodarse a los defensores de Belgrano, pero además hay un muy buen movimiento de Juan Alonso por delante de Grinchy, que pasa corriendo a toda velocidad, el centro de Rojas rasante por abajo y fuerte, y el movimiento de Alonso excelente, que pasa corriendo, se lleva la atención de los defensores. Se viene Romero, entrega para Farri, Farri juega para Lima, empuja Belgrano ahora, gana River uno a cero, sigue Lima, se viene del fondo Lima, devolvió para él, mira la jugada de Lima, mira la jugada que armaron, se viene Lima, el empate de Lima, está a gol, 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 gol Venció Cristian Lema y a los 14 de este segundo tiempo empata Belgrano. Ahora en el Monumental, River y Belgrano están 1 a 1, no hizo Lema. Qué golazo hizo Lema. Pasó por el medio, no lo tocó nadie. Tac, tac, tac. Ahí se enrospa un poquito en el pase de Lertora. Pero hasta la claridad conceptual de poner la pelota donde la pone. Bien alejada de batalla, abajo. Tacco, jugadón de Lema. Pasó al ataque. Marcador central girando paredes. Se viene Ariel Rojas. Por abajo para Alonso. Pivotega bien para Tacco. Se mete en el área. Puede ser el segundo, pero no se entra para el fin. ¡Está gol! Qué pedazo de gol de 20 a 10. ¡Gol! ¡Lazo de River! ¡Gol! Y el millonario, gol de River, gol del Pity. Jugada que inició Hamilton Casco. Gran combinación. Con Rojas por la izquierda, metió un centro por abajo. Y apareció con el árbol, con el frente el Pity Martínez. De zurda, baja imposible para Costa. Otra vez arriba el millonario. Otra vez arriba el River. A los 23, lo hizo el Pity Martínez. Gana River 2 a 1. Parte final de la maniobra. Rojas. Tacco, mira, ¿hasta dónde se da? Tacco es el jugador más adelantado de River. Decide frenar y poner a jugar a Pity Martínez. Ahí está la definición del Pity. Sin duda, bien pegada. Nueva posibilidad del arquero. Jugadón de River. Gran maniobra para marcar el 2 a 1. Justo le decíamos, esto es lo que vinimos a ver. Un River mucho más activo. Y el grano agazapado. Ya armó el partido.